Hoy, en Desde la Sombra, después de su victoria histórica, hermanos musulmanes se ha convertido en el luminoso escaparato del occidente gracias a los apoyos del gobierno de Washington. Pero tras estos destellos de luz, se oculta una organización más que oscura, siniestra. La victoria de Mohamed Morsi y de los hermanos musulmanes en las elecciones presidenciales de Egipto marca un antes y un después para el movimiento islamista más grande y antiguo de Egipto. El país que vio nacer a esa organización y que hace varias décadas prohibió su existencia. Desde la supuesta cabecilla de los atentados, oncense Mohamed Atá, pasando por las famosas terroristas Khalid Sheikh Mohamed y Ramzi Youssef, sin olvidar del lugarteniente de Osama Bin Laden, el egipcio Ayman al-Jabahiri, la hermandad musulmana es la organización matriz de todos los grupos terroristas sunís. Sin embargo, resulta increíble que el único país importante que no les tiene declarado a los hermanos musulmanes como organización terrorista es Estados Unidos. En un minuto estaremos con John Loftus, un exfiscal del Departamento de Justicia estadounidense y también nominado dos veces al premio Pulitzer y autor del libro Los Secretos Nazi del Gobierno Americano. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre los hermanos musulmanes. Somalia, Marruecos, estos... Individuos que tienen, que respetan la religión musulmana. ¿Musulmanes? Ni idea. Que vienen del África. Ah, pregunta. Bin Laden. Otro, con el actual, ¿cómo se llama el tío ese? No me acuerdo. Osama Bin Laden. Se supone que está muerto. Yo de por ahí fuera no sé nada. Bin Laden. Ya está. Unos que mataron, ¿no? Y el otro, vamos a que no me interesa en eso. Es que han salido tantos por la tele ya, llevan un barbón bastante grande. Turbante también llevan. Empezando por las mujeres, ¿no? Que tienen el ser reboso sobre la cabeza, etc. Y pantalones amplios. Son diferentes a nosotros. John, bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros. ¿Y qué tiene que ver esta historia con los nazis? La Sociedad de los Hermanos Musulmanes es una organización religiosa extremista, o básicamente, un culto a las características del Islam. Fue fundada por un devoto admirador de Adolf Hitler, llamado Hassan Al-Banna. Él fue su fundador. Durante la Segunda Guerra Mundial, la sociedad actuó como órgano informativo del Tercer Reich. Prometieron que no quedaría un solo soldado estadounidense o británico vivo cuando los nazis tomaran el Cairo. Afortunadamente, hablaban más que actuaban, pero tenían más de 750.000 miembros. Después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis árabes de los hermanos musulmanes fueron enrolados por el servicio secreto británico. Lo cual permitió que sus colaboradores germanófilos volvieran a el Cairo, e incluso que algunos criminales de guerra, como el gran Mufti de Jerusalén, fueran recuperados para participar en la operación Hermanos Musulmanes. Los británicos querían utilizar a los hermanos musulmanes para destruir el recién nacido Estado de Israel en 1948. Derrotados, los hermanos musulmanes volvieron a Egipto. A principios de los años 50, fueron expulsados de Egipto por el gobierno laico de Nasser. Entonces, los británicos vendieron el movimiento nazi de los hermanos musulmanes a los estadounidenses, y estos los recolocaron, instalando su cuartel general en Arabia Saudí. Un momento, por favor, John. La hermandad musulmana se fundó en Egipto en 1928, en reacción a la abolición del califato en 1924 por el reformador turco Kemal Ataturko. A principios del siglo XX, los servicios de inteligencia británicos, apoyados por uno de los más famosos orientalistas británicos, Edward Granville Brown, promocionaron la carrera de Shita Hamal Eddin, nacido en Persia, quien más tarde sería conocido como Hamal Eddin al-Afghani. El principal discípulo del Afghani, el agente británico Mohammed Abdu, fundador del movimiento salafista. Tras la muerte de Abdu, Abdu fue nombrado gran muftí de Egipto por el procónsul británico en Egipto, Evelyn Baring. Abdu y su discípulo Mohammed Rida fundaron la Sociedad de Propaganda y Guía, precursora de la hermandad musulmana. La Sociedad de Propaganda y Guía, en realidad, era un centro clandestino de agitación política a favor del mando colonial británico. Los saudíes se parecen mucho a los nazis, por lo que resultó una mezcla muy conveniente. Y así obtenemos un combinado perfecto entre el racismo nazi de los hermanos musulmanes y la mojigatería religiosa de los saudíes, que practicaban el culto wahhabí o salafí. Es un extremismo que había sido denunciado como herejía por la comunidad musulmana más de 60 veces antes de 1900. Y así nos encontramos con jóvenes como Osama Bin Laden, literalmente entrenados por ex-nazis de los hermanos musulmanes. El instructor de Bin Laden era el hermano del principal propagandista nazi. La razón por la que los Estados Unidos tomaron a cargo a los hermanos musulmanes fue que pensaban utilizar a los nazis árabes para luchar contra los árabes comunistas durante la Guerra Fría. Las decisiones de Dules solían ser bastante estúpidas. Hay que tener en cuenta que el genio británico que les vendió la idea de emplear a los nazis árabes era Kim Philby, un agente doble soviético. ¿Por qué Kim Philby, un agente doble soviético, reclutaron a los nazis árabes quienes, por lo menos en la superficie, son los enemigos? Preguntamos a nuestro experto. El espionaje soviético sabía que la mejor forma de infiltrarse en estos movimientos nacionalistas, tanto en Europa del Este como en el mundo árabe, era introducir agentes soviéticos que fingieran ser fascistas. El hombre de confianza de Hassan Albana, el líder de los nazis árabes, era un espía comunista. Fundamentalmente ocurrió que estos movimientos nazis nacionalistas salidos de la Segunda Guerra Mundial se plagaron de espías, lo cual era una estupenda manera de introducirse en los países occidentales durante la Guerra Fría. Estos nazis árabes lograron derrocar al gobierno británico en Irak, que fue el primer país en caer a ellos. ¿No es así, John? El tío de Saddam Hussein, la persona que le crió, era uno de los nazis que intentaron participar en la rebelión nazi-iraquí de la Segunda Guerra Mundial, detenida por el servicio secreto británico. Los nazis árabes nunca tuvieron demasiado éxito, ni en combate ni en las operaciones de la Guerra Fría. Pero en lo que sí alcanzaban grandes éxitos era en la propaganda. Desgraciadamente, la mayor parte del mundo árabe era analfabeto. Hace algunos siglos, un califa turco prohibió las imprentas en el mundo árabe para poder gobernar más fácilmente a los musulmanes. Los califas sabían que la única manera de llegar a la población musulmana era la radio, y a los nazis se les daba muy bien la radio. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, organizaron un extraordinario servicio de propaganda que no dejaba de subrayar las semejanzas entre el Islam wahhabí o salafí de Arabia Saudí con la ideología nazi. El lema de estos árabes era «En el cielo Dios, en la tierra Hitler». John, ¿qué relación existe entre los hermanos musulmanes y Al-Qaeda? Hubo más de una filtración en el sentido de que los hermanos musulmanes era la organización madre de Al-Qaeda y de todos los grupos terroristas suníes. En realidad, Al-Qaeda se constituyó con grupúsculos surgidos de los hermanos musulmanes, siendo el mayor de ellos la Yihad Egipcia Islámica. Esta la dirigió el lugarteniente de Hassan. La Yihad Egipcia Islámica y la Yihad Palestina Islámica fueron las dos principales organizaciones disidentes. En lo fundamental, los hermanos musulmanes siguen prestando servicios a Al-Qaeda, en algunos casos públicamente, al alistarse para las misiones de Al-Qaeda. Y en otros casos, apoyándola de forma privada. Pero cuando se leen las palabras del guía supremo de los hermanos musulmanes, se comprueba que sus valores fundamentales no han cambiado en absoluto desde la época nazi. Al-Qaeda y los hermanos musulmanes son exactamente lo mismo. Están en contra del cristianismo, del judaísmo, de la democracia, de la civilización occidental, de la cultura occidental, de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. No hay realmente ninguna diferencia entre la filosofía de los nazis de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis de la Segunda Generación, los de Al-Qaeda. Porque esto es Al-Qaeda, los miembros de Segunda Generación del mundo nazi. Presidente Obama le regaló a Morsi 1,5 mil millones de dólares en ayuda. Deberían de estar preocupados los israelitas o los hermanos musulmanes nazi árabes también están haciendo trabajo sucio de Israel. El servicio de espionaje israelí avisó repetidamente a los estadounidenses de que no se podía confiar en los hermanos musulmanes, que no eran parte de la solución, sino que eran desde siempre el problema. Por desgracia, en nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores quedaban bastantes de los que habían dejado volver a los hermanos musulmanes en los años 50 y 60. Había sido una especie de rebelión contra la política presidencial. El presidente Truman prohibió la entrada de nazis en Estados Unidos de acuerdo con el Congreso. Pero mediante una triquiñuela permitieron la entrada de hasta 100 criminales de guerra nazis al año con propósitos informativos. Sin poder entrar en los Estados Unidos, algunos de los dirigentes más importantes del aparato nazi se trasladaron a Egipto en los años 50. Entre ellos, Johann von Leers, alto funcionario del Ministerio de Propaganda Nazi y habitante de Joseph Goebbels. La operación secreta estaba dirigida por Alan Dulles. Dulles lo hacía a través de Reinhard Gillen, exdirector del Frente Oriental de la inteligencia militar alemana, pagaron en secreto a más de 100 exoficiales de la SS en el viaje a Egipto para que entrenaran a la policía y a las unidades del ejército de Nasser. ¡Gracias! ¡Gracias!